Previamente en Super Rogart Valeverga Osea lo mas camuno es que toda esta madre La chingamos solo wey Solo somos 3 wey Wey somos 3 Wey no mames Nooo Que amigos y amigas Una vez mas con ustedes en este video de youtube Así es estoy muy pedo Pero el dia de hoy es una clave Importante para el éxito de este video Vamos a hablar, a debatir cordialmente como caballeros acerca de temas polémicos Es que todos estamos pedos Vamos a empezar con un tema fuerte que es el aborto Quiero saber qué opinan del aborto, a favor, en contra y por qué Nada más, recuerden que esas clases de temas son temas que siempre van a estar a debate Nunca van a estar, van a concluir Pero van a haber opiniones distintas siempre Aquí en este video no tratamos de ofender a nadie Son solamente nuestros puntos de vista Y si a alguien no le gusta puede meterse esto por la cola Adelántese, ¿qué opinas del aborto? ¿A favor o en contra en primer lugar? Pues mira, no estoy ni a favor ni en contra Porque la verdad es un tema que me da un poquito igual Porque siento que la responsabilidad de una mujer es consigo misma y con su cuerpo Y ella sabe que todo eso se puede evitar con 60 pesos ante 50, maldito gobierno Ah, pero no te votaste por el PG Ok, la cuarta transformación y que el peso iba a aumentar y se iba a coger hasta el puto, ay uno va a hacer un fisting No sigues, hermano Es que no puedo contigo Güey, estás muy cargado Síganle ustedes, no me hagan caso, es más, ¿qué es un pedo más en el mundo? El caso es que todo eso de embarazarse podría evitarse con protección Sí, yo sé que algunas mujeres son violadas No, a la verga, vamos a hablar de violación Adelante, o sea, debe ser tema De coherencia propia No, a lo que me refiero es que algunas mujeres son violadas En ese caso, va, acepto lo del aborto Claro Completamente porque no fue su culpa Sin embargo, existe la pastilla del día después O sea, si la mujer tampoco fue responsable, lo suficientemente responsable como para tomar esa pastilla Pero ¿Estás de acuerdo con una mujer que ha sido abusada sexualmente? Lo último que piensa es en tomar una pastilla, ¿no? Estás bien con el tema de que O sea, estoy consciente O sea, estoy consciente del trauma que puede decir Estoy consciente Bueno, tu mamá te quiso abortar y no lo admites Lo más que raro es que es verdad, güey, tú mismo no lo dijiste ¿Cuándo? Sí, bueno, dijiste que te dijo tu papá que te quiso abortar Nunca dije eso ¿Verdad que si roga? A huevo Te estás aprovechando de comenzar Vean nada más esta broma genética de que era lo que Digo que hay que dejar que se acueste, güey Hay que gustar, chingues de madre Sigue cerón Tú sigue hablando para el video, güey Ve Es un privilegio para ti Que ponga mi pierna sobre tus piernas Estás acu... Es más, pongo las dos para que no te sientas mal Pues sigue cerón Dice que pondría las tres, pero tú no te dejas No serías tan privilegiado Pero sigue Estamos hablando de un tema serio ¿Qué es el aborto, güey? Pinche papá, güey, lo prohíbe, pero si la ley federal lo aprueba Soy de acuerdo con la ley federal, por cierto, güey Pues sigue cerón O sea, sí, debería de ser legal, pero en ciertas circunstancias En otras es como de Ay, ya cogí, no me protegí, quiero abortar A huevo No Ese es el punto ¿Tú qué opinas de eso? Ah, yo sí, yo estoy de acuerdo con eso Siento que en algún día vas a ir a hacer el paro de su madre Esas son tus últimas palabras Exactamente Es que Es que lo que dice Cerón es muy cierto Por ley, según yo En todo el estado de la República Mexicana Hay tres valores para aceptar 100% el aborto Que son por Porque se descubre que el feto O legalmente llamado nacituros Se descubre que prematuramente tiene un Una deformidad que pueda comprometer Tanto a la funcionalidad o provecho de la vida De la madre o del producto Mientras que aquel No, también por violación se puede abortar Y el otro tema nada que no me acuerdo Pero El tema a discutir aquí Es el del aborto legal Porque se te dio tu pinche gana ¿Ok? Yo la neta Es que sí estoy de acuerdo con el aborto Porque la neta Nadie tiene por qué Sufrir con un puto chamaco Y más si se parecen a estos dos imbéciles Imagínense que tienen un hijo como estos güeyes Que pinche boca madre güey Estoy jugando pero que voy a llorar Nomás es para La 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 El punto es de que aquí El problema que veo yo es de que Si bien Todos deber Todos podemos abortar si no queremos tener un No, yo no puedo abortar aunque quiera No, perdóname amigo Pero el tener un hijo Es una decisión de dos Si tú embarazaras a Iba a ser una pendeja y iba a decir Que a May Nunca te va a hacer caso Entonces Si embarazaras a alguna mujer Embarazar a alguna mujer Es un tema de dos personas Es su cuerpo Sí Pero tú tampoco Ni tú ni yo Ni la madre traes a Calcuta Se pusieron un condón güey Entonces es cosa de dos Componentes Componente XX Y componente XY Las mujeres Porque esa sí ya es decisión de mujeres Que lo tomen como casi casi Un método anticonceptivo Bueno la verdad es Cosa de hombres y mujeres Porque igual Y el novio puede incitar a que aborten Y no sería justo Estoy de acuerdo que se haga Siempre y cuando No se hace como una justificación Para Para la putez ¿no? Puter Porque uno tiene que ser responsable La verdad Puter Si tú haces una estupidez Tienes que Hacerte cargo de tus De los obstrucados De esa idiotez muchachos Estaría mucho más de acuerdo Que los que protestan En contra del aborto Protestaran por Una educación sexual Más fiable No entiendo por qué Los Las personas Más que nada Religiosos y padres de familia Protestan en contra del aborto Cada quien tiene derecho A hacer con su cuerpo Lo que se le haga El papalote Pero Entonces ¿Por qué Están en contra de algo? Si tú estás en contra del aborto Yo te sugiero Que Vais y chingas a tomar Nada Que mejor Eduques a tu familia Que Use protección Hay varios métodos de anticonceptivos Que son muy útiles Tú sabes de métodos anticonceptivos Porque es el que más coge aquí Está el condón Está el dui Está Yuuu Uy Marcomende El futuro es Soy Está en las pastillas Y entonces Eso te ponía Me desbrajó Mucha pendejada Sexo seguro Señores Las bodas gay ¿Qué opinas de las bodas gay? ¿A favor o en contra Tú César Que en el otro Puta expresión Bodas gay ¿Favor o en contra? Pues O sea Me da igual La verdad No soy como que en contra Pero pues O sea Me da igual La verdad No No soy en contra de eso O sea Los gays en sí No me caen mal Tengo un chingo de amigos Que son gays Incluso tengo unos amigos Que eran gays Y no sabía que eran gays Y ya sabía Después me enteré Y ya no mames Como sea Exactamente O sea Tantos años de conocer a este güey Y hasta apenas Me enteré que es puto Y dije No mames Que eres puto O sea Si lo aparentabas Pero no lo creía Dice No mames No parece puto O sea Si parece puto Actúa como puto Pero no creo que sea puto Y si resultó Que si era puto El güey O sea Neta Tú no estás borracho Por favor Pero en sí No Digo Me da Te da igual No lo soy Yo no les aviso Tú respetas Una vez que Que seas puto Eres nuestro mejor amigo Y te queremos Eres La madre Eres mi amigo Pero eres puto Y eso me da muchísima pena Es como Pero te quiero Es como el dinero Te quiero que seas puto Solo quiero aclarar Antes de seguir Que no lo soy Ay si eres puto O sea No es malo O sea Ya nadie se espanta Por eso Está de moda Además está de moda O sea Ya nadie O sea Ya es X Para todo Que seas puto Te gusta ellos Sin diversión Nunca lo he sido Sí Es puto Pero una cosa No te pido Creo que hay un problema Creo que no Una cosa es ser puto Ese es ser homosexual Y tú eres puto Ser homosexual Es el que le gusta La verga Y ser puto El que lo lea El puto El que lo lea No me sé Puto Serón Creo que Creo que soy De los tres El que más soporta El alcohol Pero está bien Es más Yo me he hecho Dos de aquí No mame mío Güey Ya te quiero Andar ¡Wüey ya lo tomes! Sigue Serón ¿Qué opinas Acerca del matrimonio Homosexual Que aunque la iglesia No lo acepte El registro civil Sí Y ese ya se lo chingó Por empezar Sabes que soy Ya te voy Entonces me vale Lo que piense La iglesia Muy mal Entonces Yo Yo opino Que cada quien Puede hacer lo que quiera Con su cuerpo Con sus gustos Sobre todo Y con su sexualidad Con su personalidad Lo que quiera Pero que no ande invadiendo La privacidad Y la vida De los demás Porque Que el homosexual Que empieza Mira mí Yo soy homosexual Me tienes que respetar Y empieza a decirlo a fuerza Con todo el mundo Y a molestar a todo el mundo Es cuando dices Oye Ya bájalo Te estoy dando tu libertad No empiezas a invadir Mi propia vida Entonces En resumen Puedes hacer lo que quieras Con tu vida Solo no estorbes En la de las demás Eso es todo lo que tengo que tener Eso es muy cierto Porque de hecho Hay muchos homosexuales Que Es que Yo no sé cuánto homosexual Porque siento que es algo En serio normal ¿No? Están de acuerdo Que uno no puede elegir Sus sentimientos Desde hombre o mujer Perro O hormiga ¿No? Pero tal vez Este Pero el hecho De que De cómo te comportas En sociedad Eso de que Se estén pajeando En el metro O que incluso O que sean muy vulgarzones Cuando hacen sus marchas Gay Que Tienen toda la libertad Para expresar Somos gay Y queremos aceptación Pero ¿Cómo van a ser aceptados Si son puras vulgaridades? O sea Ya ni el hombre No es perdido Ya ni Christian Gay Ni Eren de Que según yo No es puto Pero Se ve luego Luego A lenguas Porque No pela Mi casa Mi casa Está bien buena Está mal carita Tiene sus cuadritos Pero Verga Está bien buena Mi casa Ay hermano Entonces Siento que Es válido Tener unas perfilas sexuales Pero no puedes No creo que sea Corrido como tal Exaltarse Porque Ni siquiera Se siente natural ¿No? La sexualidad Como tal Y sea Según Diosito Quiso Gay Hombre Heterosexual Bisexual Pero De lo de lo sexual Debe ser Debe ser natural ¿No? O sea Siento que ya En los festivales O cosas así Marchas Se exaltan mucho Y no entiendo Por qué Es Es un poquito Grotesco El ver No hombres homosexuales Vistiéndose como mujeres Porque eso es muy válido Se llama Se transexual O transgénero Pero el hecho De querer Resaltar A huevo Como algo Que no es Es como Mis España ¿Qué opinan De mis España De veras? Ah, fue una mamada Fue Realmente extraño ¿No creen? Porque Sí, yo siento Que no debe De haber estado Es que ya hay Festivales de belleza Para transgéneros O transexuales Algo que me Mira ¿Transgénero es lo mismo? Con respecto No, a ver Espérate Es que con respecto A Por ejemplo En el fútbol Es un ejemplo Muy burdo Pero por ejemplo Mi carita Por ejemplo Si quieren igualdad de género Estaría interesante Que dijeran No, pues por ejemplo Alex Morial Que es una muy buena futbolista Le integraran En un equipo de Estados Unidos Y dijeras No, pues el equipo Está integrado Tanto por hombres Como mujeres Porque ambos juegan muy bien Eso es igualdad de género Pero cuando te empiezan A dividir todo Equidad Ahí sí le doy la razón A este Cesar Si quieren Equidad de género Lo que tienen que hacer Es darle todo Igual, parejo A ambos géneros Pero el problema Ahora viene otro tema El feminismo Muy bueno El problema del feminismo No es que pidan Muchos iguales O sea, ese no es el problema El problema es que quieran Hacer el papel Que el hombre Brutamente Ha hecho Contra la mujer Ese es el problema O sea, que quieran Más derechos Que un hombre Ese es el problema Tiene que ser Igual Equidad Si están de acuerdo Que en ese aspecto Ya se perdió La línea de igualdad ¿No? Que hubo quien Que domina Su punto de vista Es que Hay feministas Y feminazis ¿No? Un feminista O una feminista Está de acuerdo En que Sea como tal La igualdad Que dice Cesar Pero un feminazis El huevo Quiere que sea El género Dominante En el femenino Cuando en teoría Deberían ser ambos Se supone que Viendo desde un punto De vista bíblico Hombre y mujer Se deben complementar ¿No? En teoría Igual así debe ser En sociedad ¿No? O sea Estamos en una vida En que Hombre y mujer Trabajan Para tener una vida Mejor El sustento de uno Con el sustento de otro Para tener una vida Bien chingona Como la que tengo yo Pero Y el hecho Y el hecho de que Quieres que el huevo Sea la mujer Casi casi como El papel dominante Que han tenido Los hombres Que estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que ese es un punto Válido que tienen Las feminazis Que el hombre Ha dominado Por siempre Pero de todos modos No debes buscar Igualarte a eso Porque Si estás luchando En contra de un Mal Según tú Lo que hacen Las feminazis Es verse Tan mal Es como Contra lo que Pelean ¿No? No por ser feminazis Quiere decir Que eres mala persona El problema Es lo que tú Transmites Con ese Con ese sentimiento A eso nos referimos Si quieres igualdad Demuestra que quieres igualdad Pero si te estás Imponiendo Por sobre el otro género Ahí es cuando Ya estás haciendo mal Porque estás cometiendo El mismo error Que ha cometido El hombre En general Me estoy diciendo O sea Alguien en particular Estás cometiendo El mismo error Está diciendo Que la roca En el sol Con Steven Nelson Está diciendo Todo el género masculino Que salió a partir De la verga de edad Si quieren igualdad Demuestren igualdad Que el hombre Gana 10 mil pesos Perdón Tienes razón Equidad Si quieren equidad Demuéstrenlo Si el hombre Gana 10 mil Ustedes no pidan 12 mil Pidan 10 mil Así es Si el hombre Juega fútbol Con ciertas reglas Y con cierto espectáculo Ustedes no pidan Más espectáculo Y más dinero Pidan lo mismo O si le echan Un chico de ganas Obviamente pidan más Pero tiene que ser Algo que sea Justo Justificado Justificado Exactamente Es la palabra Bien dicho No pidas más Sin merecerlo No pidas más sin merecerlo Eso es a lo que me refiero Así es Todos somos humanos Todos cometemos los errores en general No podemos exigir lo mismo Si no lo demostramos con esfuerzo Y trabajo De hecho Lo que a mí me gustaría En lo particular Pero es un sueño muy guajiro La verdad Guajiro Así se dice aquí en México Guajiro Significa muy extraño Por decirlo así Es que en vez de dividirnos En hombres y mujeres Porque eso es biológicamente hablando A la verga Sí, es muy bueno En vez de dividirnos así Deberíamos decir Somos la raza humana Queremos Queremos progresar Como raza Eso es a lo que me refiero ¿De qué quieren hablar primero? ¿De política? ¿De un hijo inclusivo? ¿Drogas? ¿O sexo? Mira, yo puedo relacionar Todos los temas Que uso ¿Lo saben cómo? Kevin Spacey ¿Kevin Spacey? ¿Es el de House of Cards? Efectivamente El problema de ese sujeto Mira, como te tuvo una serie muy buena La verdad se la recomiendo exageradamente House of Cards En esa serie trata un drama político ¿Qué tienes que lo dicho? El problema de ese drama político Es que es muy realista ¿Qué estás haciendo? Si es actor hablando en cuarta persona Si es un cuarta persona ¿Cómo ven? Tipo Deadpool La política Y su pinche madre Es el rumor La cuarta para mí Tienes razón Pero Sí, es cierto Es cuarta pared No, cuarta persona Bueno, cuarta persona Hay un videojuego que se llama Quinta persona ¿Cuál es el puto pedo? Fist person Sí, sí Sí, prosíguese El problema de Kevin Spacey fue Que Se cogió un niño ¿Se cogió un niño? Sí, güey No mames O sea, era un niño Un adolescente Homosexual En una fiesta Según tengo entendido Ah, pero no se le queda Tuvo Tuvo problemas ¡A huevo, güey! Fue si te le queda De pinche chabelo, güey ¿Cómo va a ser? Tuvo problemas de acoso sexual Y su serie Tenía un lenguaje muy inclusivo O sea, era súper abierta Súper realista Yo supongo que por ser así la serie Yo creo que quisieron acabar con su carrera Y le están implantando No sé si sean ciertos o nuevos rumores O los videos Pero yo supongo que quisieron acabar con su carrera A lo que vengo es Lenguaje inclusivo ¿De qué carajos? ¿De qué te molesta que hablen en público de sexo? En la antigua Grecia alguien decía Tuve sexo a los 12 años Y es en plan Investigaste con tu propio cuerpo Investigaste qué hay Qué hay con respecto a la sexualidad Qué es lo que te gusta a ti En la antigua Grecia te podías escoger un niño de 5 años Y no había ningún pedo Sí, pero o sea No había tanta ética como actualmente Ah, claro No digo que estoy a favor de eso A lo que me refiero es Había mayor descubrimiento sexual Había mayor descubrimiento personal Y lo que te gustaba Todavía es a que me sirve el refresco, güey Es que te lo estás sirviendo muy chistoso Bueno, por lo menos como tiró Es más, ¿a qué se siente que alguien más se esté tirando a m***o en este momento? Y no haces tú Es más ¿Qué vas a empezar? Perdón, güey Estoy pedo Tengo justificación para ser un ojete Pero sigue hacerlo A lo que me refieres ¿Pero sigue? ¿Necesito grabar esto? No, 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 no crees nada, Luis ¿Qué le sirve a la gente verme en el piso, güey? ¿Se cayó? ¡Me caí! No, no lo vi A ver, vamos a hacer un trato, César En la vida real, en serio Yo no sabía que te afectaba tanto lo de c***o Te prometo que ya no voy a... No, no me afecta Porque si me... Sí, te afecta Ya no voy a mencionar tanto del tema, güey, te lo juro Voy a bajar No me afecta... Pero síguese, don Kevin Feig... Kevin Feig se cogió un niño Bien o no... Kevin Spacey A lo que voy con él Eh... El lenguaje inclusivo ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Para empezar Una mamada Una mamada, bien dicho ¿Por qué? Porque muchos temas que no eran tabú Se volvieron tabú Muchos temas que deberías investigar con tu familia Con amigos, con personas de confianza Ya es el plan ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no me voy a pasar esto! Y los investigas por tu propia cuenta Está bien experimentar siempre y cuando no te hagas daño Ni hagas daño a los demás Pero si no sabes qué es lo que está ocurriendo con tu vida Y qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta No seas güey Y pregunta a alguien más Y pregunta a expertos Pregunta bien que ya lo haya vivido O sea, no tengas miedo de hablar de ningún tema ¿Eh? ¡No, no, no, no! ¡Véctal, güey, pero! Yo creo que tienes una mala idea de lenguaje inclusivo, güey El lenguaje inclusivo es esa mamada que... De todos De que no puedes... O sea, ya ves que hay palabras como todas No, perdón, todos, ¿no? Que con eso es todos se refiere en general Ah, bueno, yo estaba... Yo estaba hablando entonces de temas tabú Aunque no deberían ser tabú Ah, sí, pero... Ah, sí, mis disculpas Pendejo Con lenguaje... Pendejo es delísimo Con lenguaje inclusivo me refiero en... Nos referimos entonces a... No nos metas, güey Y nos dijiste a tus pendejadas y te dejamos hablar Perdón, perdón, perdón Y, pues, pues, se dicen... Si quieren hablar de hombre y mujer Está bien si lo hacen biológicamente Pero socialmente... ¿Qué, qué? ¿Quieren que le digan humano? Está bien, digan humano Pero no empiezan a decir Ah, es que no le dijo ella O no le dijo esto es de ella O cosas así inclusivas Ya están exagerando en ese ámbito Es que en serio es un desmadre, güey O sea... No se lo toman ofensa Los transgéneros y transsexuales Pero es muy difícil para una persona Que no esté acostumbrada al tema en casa De saber si una persona que... Por ejemplo, que nació siendo hombre Se viste o se transformó en mujer Es muy complicado porque Aunque hayan hecho mil y un cirugías Aunque hayan hecho mil y un cirugías Conserva características físicas del género opuesto, ¿no? Como puede ser la anchura o altura de los hombros La cantidad de vello facial El tipo de voz O sea... No creo que sea para ofenderse, ¿no? Estoy de acuerdo y sí estoy a favor De que existan todo ese tipo de cosas De la diversidad sexual Que ya hay Este... Es heterosexual Homosexual Bisexual Transgénero Estudio... Transgénico Hasta el tanto estoy... Transgénico No, güey ¿Tú quién eres para juzgar que un vegetal Se haga más chiquito o más grandote? O sea... ¿Eres un casista de mierda o qué? O sea... ¿Qué tal si un elote Quiere ser... Un elotito, güey? Puede recurrir con todo derecho Al laboratorio químico más cercano Este... Patro... Patrocinado por el gobierno de la Ciudad de México Que ahora el logo Al parecer se lo copiaron Una banda de heavy metal De su puta madre Entonces... Tiene todo el derecho de decir Güey... Yo no soy un elote Yo soy un elotito, güey Mis granos... Pueden ser más chiquitos que tu poronga, güey O que tu pinche... No sé... Dignidad, César Entonces... Ellos tienen derecho a elegir también, güey Porque son seres vivos Y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos En el artículo Chingas a tu madre Dice Que todo ser vivo tiene derecho A hacer lo que le dé su puta gana Siempre y cuando No se coja Ni a un niño Ni a Megan Fox A la verga, señores Digo, pobres pendejadas Estando pedo, ¿verdad? Creo... Pidosco que hacer un video De hablando de temas serios Estando yo Y esos güeyes que también nos hagan pendejas También están pedos Pero no tanto como yo Estamos entonados, mamá Estamos entonados, yo estoy... Tú estás pedo Tú estás pedo Nosotros estamos entonados Es que, güey Esta botella estaba completa Y es de dos litros ¿De qué está? El punto es de que no tienen por qué ofendirse Tienen un chingo de sueño Es una mamá de su lenguaje inclusive Y César no ha hablado del tema Por favor, César ¡Despiértese! ¿Para qué incluir eso? No tiene sentido Ya está el lenguaje hecho Y de hecho la RAE ya lo desaprobó ¿De qué? La RAE La regla de Karim Española Esa madre Ya lo desaprobó Y pues no Hasta la misma regla de Karim El hijo dijo que es una mamada Es... Güey, qué pe... ¿Para sí que qué? El hijo dijo que es una mamada O sea... Y se escucha muy estúpido además Esa de... Todes Pemex Es una mamada No hace sentido Es que pinches para mí ¿Quién ni metió esa mamada? ¿La comunidad LGBT o los feminazis? Las feminazis Les feminazis Esas viejas que tienen más pelo que un hombre, ¿no? Están de acuerdo Como... ¡Oh! ¡Paparaparatatata! ¿Te cuesta que está más peludo que cualquiera de nosotros? A mí me gusta, sí Le gusta la selva De hecho, de hecho, me gusta como sería así O sea... No, mamá ¿Por qué la sigo creyendo, güey? Ya no quiero sentir nada por ella Nosotros tampoco queremos que sientas algo por ella Porque no te merece En buen caso, César Si algo prendí en este puto año Tu pareja debe ser merecedora de tu cariño Y viceversa Yo entiendo que se sienta culero Querer Tú eres alguien muy especial, güey Eres alguien muy chingón Los dos en general, pero ya estoy terapiendo, César César, tú eres alguien muy chingón Tienes muchas cosas en especial, güey Eres alguien que es todo menos aburrido, güey Neta, eres un chingón, güey Y si una mujer no aprecia eso Es que se vayan a la vera y le se metan el puño entera O sea... Una mujer, una pareja debe aceptarte tal y como eres Debe saber cuáles son tus defectos y abrazarlos Y tal vez... Si es algo de verdad tóxico Tal vez sí bajar un poquito, pero... Hay gente que no estudia Hay gente que no trabaja Que no le echa ganas Y ustedes dos, incluyéndome a mí, porque así son vos tres Le echamos ganas Y creo que... Aunque diga la gente que a veces es culera Que no, pues que la belleza y no sé qué Lo importante aquí es como quieras a alguien, ¿no? Entonces tú haces el miedo En serio te mereces a alguien mejor Alguien que te trate con mucho cariño Y sobre todo con respeto, cabrón Tú neta no te desanimes Sé que estoy pedo Pero... Niégame que lo que digo No es verdad Es cierto Mira, tú no te desanimes Si esa persona no Acepta tus sentimientos, güey No tienes que saber cómo vives la vida Cómo tomas agua Cómo te bañas y te limpias el pene Porque es importante limpiarse el pene Porque guarda... Hay unas glándulas que se llaman Glándulas de... ¿Cómo se llama el güey que boxea muy mal? ¿Qué es el mejor? ¿Floy, ¿me recuerdas? No... Ay, no... Unas glándulas que tiene el nombre de un boxeador Que son las que te tolcen el olor malo Y te repito Entonces tienes que lavársela muy bien con el güey Con carbón La mujer que aceptes Y que te quiera como eres Que esté contigo en tus peores momentos De depresión De ira Que no te tire al ojo Y que te diga Que te amo tal como eres Esa mujer es la real Y por eso te amo por el amor Si no te la puedes coger Nosotros te cogemos Ya para acabar este video Encar estoy muy pedo Ustedes no vieron Pero pasé Básicamente media hora Hablando de lo mucho que quiero a mi novia Y de lo idiota que me siento Por haber pensado mal De muchas cosas en mi corazón Nos faltan dos temas muy polémicos Que son Drogas y política Con drogas me refiero a que ya se está planeando Legalizar lo que es La marihuana Un maestro de nervioso nos explicó Que en sí a la marihuana Por los medios le están dando mucho Mucha importancia ¿No? Médicamente hablando Dicen que Ah que hace esto y lo otro Lo que realmente tiene es un ejer Un efecto Opiáceo O sea ¿Qué es opiáceo? Tipo analgésico Analgésico Perfecto Analgésico Punto uno en el Ceneval Hashtag química Es un efecto que te quita el dolor Es lo único que hace básicamente Pero que le están dando ¿Qué? Como un placebo Como un placebo Pero ahorita se puso de moda El tema de que van a Querer legalizar esta droga Para distribución oficial ¿No? O sea Yo pienso en lo personal Que las drogas Son un problema No tanto por el daño Que puede alcanzar Sino por todo el lío Ya que son ilegales Todo el comercio Que hay entre distintos cárteles Que se están peleando Que matan Que hacen mil y un jiménez Con tal de vender su producto Y mercancía Obviamente si legalizan No solo la marihuana Cualquier droga Va a darles un golpe duro A estas organizaciones criminales Porque ¿Qué tal si siguen Haciendo sus cosas? Dame mi celular Ay güey Si siguen haciendo sus cosas Pues van a A tener Van a tener incluso Que declarar impuestos ¿Están de acuerdo? O sea El narco Tiene una lana Impresionante Porque lo que venden No es distribuido Por Por Comerciantes oficiales Y porque no pagan impuestos Y al ponerles esta pausa Obviamente van a Joderles el negocio entero ¿Podrían ganar Dinero? De manera legítima Pero obviamente no les conviene Aquí lo que yo estoy viendo Es que El problema de legalizarla Es que cualquier joven En caso Por ejemplo De nuestro amigo César Ya fuera de broma En serio No es que No es que usualmente Lo usamos para molestarlo Pero ya fuera de broma Por ejemplo Con nuestro amigo César Que Toma muffins Que están Como rellenos O hechos con marihuana Se llaman Se llaman Brownies espaciales Mágicos también Se los llaman En las islas El punto es que El problema de hacerlo legal Es que los jóvenes Van a justificar legalmente El estar haciendo eso Entonces van a decir Me estoy dañando las neuronas De forma legal Vas a hacer lo mismo Que el alcohol Y el cigarro Y el cigarro Y que te haga Precisamente Pero lo que me refiero Es que El alcohol Ya se está usando De forma abusiva El cigarro Como orina Como en este momento O sea Bueno Eso ya es más De cada quien Sí Precisamente Eso Nadie Nadie te está obligando A tomar ahorita Exactamente Nadie te obliga a fumar En este momento Lo estamos haciendo De forma amistosa De forma La verdad Es una hermandad Que se ha formado Con los años Y es un momento Que estamos disfrutando Los tres Pero cuando estás En fiestas Y te emborrachas A lo Y disculpe la palabra Imbécil Vaya prensa Wey Imbécil No No O sea Hay palabras menos fuertes Como pendejo Como César O sea Cuando lo haces En una fiesta De forma muy tonta Y empiezas a hacer tonterías Es cuando dices ¿Para qué lo haces? Si quieres disfrutar momentos Hazlo en compañía De personas Que quieres Como en este caso Y O sea No lo hagas a lo tonto Exactamente muchachos Como tú César Ahí vas Ahí vas Es que A ver tú César ¿Qué opinas de las drogas? Tú que más Metido andas en esto Tú que te has metido Muchas cosas Es que tú has olvidado la vida Wey Ahora ¿Qué opinas de qué? Algo que te reconoces Es que a pesar de que Debes probar de todo No abusas wey Eso es algo Respetable wey Pero ¿Qué opinas tú que si has Probado marihuana Probado? Alcohol Cigarro A tu mamá Este chiste estuvo bonito porque hasta mi mamá se rió O sea Placenteramente ¿Qué se siente probar marihuana? Que es lo que Único que te has metido Si estoy Ajá Sí O sea ¿Qué se siente wey? Un buen pedo Si es tanto como que lo pintan así en la tele De que hay colores Y que música de Pink ¿No? Tipo Breaking Bad Bueno No tanto así O sea No como que ves cosas Ni nada Si no te hace como que No te hace como que alucinar O sea Pero si Te recuerda Pero si Te hace entrar como en un estado de paz Bueno Por ejemplo A mí lo que me gusta hacer Cuando Consumo ¿Eso? Es este Aunque te restes Va a ser un video de YouTube O sea La gente Y de hecho ya tienes 20 años wey Ajá Este O sea cuando lo consumo Normalmente Después de consumirlo Y es cuando me empieza a pegar Lo que hago es este Ponerme a escuchar música Me gusta escuchar Básicamente para eso Por eso Me acuesto Voy a mi cama Me acuesto Te acuestas ¿No? Me pongo a escuchar música Y te acuestas Ajá Y pues como día Me lo voy a hacer Sote Lo que siento es Más que da Siento de una manera Diferente la música O sea Como que Realmente la vivo Porque Cuando estoy acostado Cierro los ojos Empiezo Empiezo Como que a imaginar La música O sea La siento como tal Y Del pedo soy yo Y llega un momento En el que Siento que estoy flotando En la medida O sea Me dejo llevar pues Nada más Y es algo que Bueno Con el cigarros No Y pues con el alcohol A menos que esté muy pedo Nada más Pesante ¿Legalmente crees que tenga un beneficio O no En legalizar La marihuana? Porque esa mayor Todavía no se legaliza formalmente No O todo el mundo la consume Sí Eso sí es cierto Incluso en CU Por desgracia O sea la verdad Por desgracia Sí Muchísima Filosofía y letras Un saludo Ingeniería y química También Medicina No Sí Todas La verdad Tú no eres de la No vas a mentir No No sé Esos putos No tienen el plan de estudios Tan barragas Me lleva César ¿Qué opinas? ¿Legalmente tiene beneficio o no? Es que no he leído mucho saber eso Pero O sea como beneficios Podría tal vez acabar Con tanto el narcominudeo Tal vez Sí No lo sé Porque ya no encontrarían un negocio Ajá O sea como ya lo meterían en lugares más legales Mucha gente empezaría a comprar ahí Entonces disminuiría su venta para ellos De hecho en Estados Unidos La venden O sea ya legalmente Ni carritos Ya ven que hay autos que venden hot dogs Que venden helados Pues así hay carritos para marihuana No es la mamada No pero todavía no lo No no Es que es en Estados wey En Estados Unidos es como Estados Ah bueno Aquí aplica Solo si es en general En Estados Unidos si es por Estados No es que Aquí aplica solo si tienes justificante médico Ajá Por ejemplo Por el momento Pero por ejemplo en Canadá Si es comple No En Amsterdam Ahí si es completamente legal No No me metes por lo que sea Es que sabes Nada wey Es que en Holanda El pedo es de que ellos están Países bajos Es que están conscientes ¿Dónde es el desclavado? Es que ahí están conscientes de que el crimen es un negociazo ¿Cierto o falso? Sí pero aún así en Holanda casi no hay crimen Por eso porque ellos Porque es el gobierno que administra la prostitución Las drogas ¿Es legal? ¿Es legal? No sé si el control de armas o su parado No creo que No eso sí no sé Eso casi no hay porque no es tanto No es tanto usado Pero lo que es drogas y prostitución Es algo que controla el gobierno Las prostitutas les da un sueldo Sí Les da seguro médico Las drogas Lo maneja Eh Ha disminuido el crimen de manera exitosa Por decir Pues Si nuestra población está pidiendo drogas Pues se las podemos dar y sacar un beneficio de esto Hacerlo de los impuestos Utilizar el dinero Que utilizan estas personas De forma benéfica Benéfica Porque aparte No están haciendo ningún mal Ellos no están apuntando con una pistola Y diciendo Consuman Exactamente No La persona está decidiendo Y el gobierno dice ¿Quieres consumir? Adelante No te digo nada Pero yo ese dinero Lo voy a utilizar de forma benéfica No solo para mí Sino para todo el país Entonces creo que eso es lo que falta México Es que Amsterdam Lo que sea Quien tiene un punto de vista De ver las Cosas como es el sexo La droga La violencia De una forma distinta Que nosotros Como debería de verse Sin tabú ¿Quieres hablar Exactamente ¿Quieres hablar de ese tema? Háblalo Conócelo Pero O sea Lo único que En lo personal veo Es que si no le haces daño a nadie Ni a ti mismo Habla de lo que quieras Y haz lo que quieras Y vean Es un país primermundista ¿No? Que nosotros Que Tenemos cárteles Más cabrones Más vergas De los El de Sinaloa El de los Zetas El de Michoacán El de Tláhuac Tenemos un cártel de Tláhuac ¿Qué? El de Tláhuac ¿Saben qué es Tláhuac? Güey Es una avenida De la Ciudad de México No es más Y tenemos un cártel Exclusivo Es una delegación Es una delegación Pero Pero güey ¿Saben cuánto? Es un territorio así Comparado con toda la extensión De la República Mexicana Por eso Rorgar para presidente De 2025 Tu puta madre ¿25? Entonces Esa es la cosa ¿No? El problema aquí no es ¿24? ¿Qué es eso? 2024 Ah, vale Exactamente ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más te hagas al pendejo doblador? Güey Ya no puedes ¿18? ¿18? ¿19? ¿21? ¿23? ¿24? ¿24? ¿Y eso es lo que nos marca a otro tema Que es la política? A ver Sin tapujos Si están de acuerdo Digan ¿Por quién votaron? ¿Y por qué? Yo inicio Para que tengan confianza Yo voté Por el bronco ¿Por qué? Yo sabía que no iba a ganar ¿Por qué? Para que un Personaje independiente Ganase No solo en la República Como presidente de la República Mexicana Sino incluso para cualquier candidatura O gubernatura Es muy complicado Porque Aunque sea la persona Ideal para ti El El tener un partido El tener ese Apoyo económico Pues es un Es mucho poder ¿Están de acuerdo? Yo voté por el bronco Porque personalmente Estoy de acuerdo Con sus principios Morales y éticos Yo nunca he vivido En Monterrey ¿O de dónde eres? Sí Es como Es como en todo Dicen que Si sirve O no sirve Pero por lo menos Las propuestas que él dio Se me hicieron más creíbles No infló tanto La realidad De que Vamos a hacer Esto, esto, esto Y así de ¿Y con qué presupuesto? ¿No? Lo que se me hizo Yo estaba de acuerdo Con la de cortar manos Porque la neta No, es que es la verdad Si entrevistas a un reterno En la vida real Te dice que en la cárcel Agarra más mañas Se arrepiente No, ni se arrepiente Agarra más mañas, güey Para robar Sabe Aprende más de gente Que ya le sabe más Es un desmadre Siento que Siento que El reformatorio En la Ciudad de México O en México en general No es tan Este No sirve tanto Para Darle a los ciudadanos Que cometen crímenes Es un escarmiento Más bien es para que Aprendan más cosas Para que sean más cabrones El cortarles una mano Sería algo muy extremista Pero hasta cierto punto Necesario Exacto El pedo aquí Es el que hasta yo Siempre pensé que Para lograr dicha hazaña El gobierno mexicano Tendría que deslindarse De derechos humanos Que es una organización Muy pendeja Porque La neta es que Protege más a quienes Cometen los crímenes Inhumanos Que a las víctimas Exacto Es un tema muy complicado Muy controversial Pero que se Cada quien si decía Cosas muy netas Acerca del crimen De la corrupción Es el único presidente Que he oído Que Es bueno Candidato a presidencia Que dice Para quitar Para eliminar la pobreza Darle trabajo A quienes no Lo tienen En vez de regalar Dinero a lo pendejo O aumentar pendejada Y media No Ese güey dije Darle trabajo A los que no tienen Y se me hace una chingonería Hay veces Hay rateros Que si son hijos de puta Porque la verdad La naturaleza Así los ha conferido Pero hay otros Que dicen Güey Tengo Tantas hijas Tengo una esposa La chamba Está muy complicada Como para que pueda Darles lo que merecen La única salida Razonable Que me queda Es robar Hacerle daño A alguien Para quitarles Algo que han Con lo que han Trabajado tanto Y poder beneficiar A los míos Hay muchos Rateros Secuestradores O delincuentes En general Que han tenido Esas experiencias Y la neta No Hacen sus cosas Por ser culeros Sino porque La necesidad Y la situación En México Está muy cabrón Entonces Si les diéramos Trabajo A estos personajes Pues obviamente Disminuiría El cambio Muy cabrón Yo por eso Voté Por el Bronco En lo personal No hubo Mid Mid se me hacía Un muy buen candidato Pero el pedo Era el partido ¿No? Estar con el Puita Dos pinches años Serían tantas De economista El güey además No me convenía Con Anaya Anaya también Se me hacía muy correcto Siento que era el que mejor Se le dejaba En los debates Era un muy buen orador Tipo Hitler Pero había algo Que no te convencía No y aparte eso De los Del lado de dinero Güey Y si tan sencillas Nel ¿Y cuál era? El peje Es que Es que el peje El peje El peje es de que no es Es el güey resentido Que nunca pudo El pedo con él Es de que siento que El simple hecho De querer Gobernar a huevo Un país Y tener todo ese poder Dos años seguidos Me hace desconfiar De que ¿Por qué tanto interés En tener el poder Algo malo De traer Y el simple hecho De que Infle muchas propuestas Que sean Totalmente Ilógicas Inexistentes No Con tal de ganarse Al pueblo Pues se me hace Muy mala onda ¿No? O sea Hay que Un político Debe ser Para mí Honesto ¿No? Decir las cosas Como son Miren chavos El dólar está así Quieren que subamos El peso Va a estar muy complicado Tenemos que hacer esto Todo juntos Pero si Quieren que todo Quede en mis manos Lo va a ser posible Y el peje Casi casi es de que Ah Vamos A Y poner El dólar Porque así lo dije El dólar Ante todo La mamada esa de Quitar Pueblo Puta Para todo Y Black Metal Y Black Metal Y Black Metal Y Black Metal Deja de nada César Publica ¿Qué te pasa? Pues a ver César Y Trash Metal No, ya, ya No es la mamada esa De Cancelar el aeropuerto Oigan Oigan Fala de broma Yo no entiendo Cómo está eso del aeropuerto Porque Hay dos Cosas, ¿no? Hay uno que se iba a instaurar En Texcoco, ¿no? Que es como un Ajá Hay otra propuesta Que era ponerlo En otro lado Santa Lucía Y todavía Otra propuesta De más bien No conseguir No, esa fue falsa Esa fue falsa La de arreglar El aeropuerto nacional Normal Es del mismo De Santa Lucía Sí, no, es que A ver Es mi turno Ya acabaste Habla, sí, habla No me gusta hablar mucho De política Porque siento que hay No, ya fuera de broma Hay grupos Que si empiezas a hablar De política Se van a cerrar, ¿no? Te empiezan a fijar En tu perfil En tu vida social Y por desgracia Con el internet Pues sí se puede Sí, en lo mejor Este, pero pues Ya, debido a que Tengo confianza En el buen Robert Yo voté por Andrés Manuel López Obrador Nos vendiste a todos Como 25 mil millones De cabrones Yo voté por él En principio Pensaba anular mi voto Porque la política A mí no se me hace Algo justo Sí, sé que Los empresarios Son los que generalmente Ordenan al mundo Entonces sé que Andrés Manuel Tanto Andrés Manuel Como Donald Trump Como Vladimir Y Putin Están reinados Por alguien más No son No tienen el poder Absoluto en un país Pero no No son la imagen Real de un gobierno Ándale Eso mismo O sea Ellos son como El show Que nos hacen ver Para que Fijamos que tenemos Alguien que nos gobierna Que nos representa Sin embargo Voté por Andrés Manuel López Obrador Primero fue Fox Y luego fue Calderón Pero el pedo con Calderón Es de que Aparte que no hizo Ni madres En general Para beneficio Del pueblo Lo más destacado Que se recuerda Su gobierno Es el Chingar a los narcos Que De cierta forma Pues no estuvo mal Porque él quería Pues obviamente Eliminar el crimen ¿No? Esa fue su propuesta Real Si no nos hubieran Encabronado Estos cabrones Sí El problema El problema es que En vez de Combatir contra el crimen Se asoció Con el crimen Y en vez de ver Una reducción del crimen Se vio un aumento En ciertos cárteles En este caso No voy a decir el nombre Pero Sacaron una serie de él No digas el nombre Porque en serio Si te pueden buscar Por internet Estás loco ¿Cuál serie? ¿El señor de los cielos? Otro Ajá Está asociado ¿Narcos? No Otro Sin cerdos No hay paraíso Ay ya Ese güey está encerrado Sí Pero no estoy censurando eso No te puedes censurar ¿Sabes por qué güey? Porque hasta su pinche hijo Está publicando Publica siempre pendejadas Y medias No, no Te lo pido por favor De censurar Güey No seas maricón Los censuro Este El punto es que Si se hicieran aliados Pidas Pidas En buen pedo Si Viera YouTube Dudo mucho Que viera A Super Burger Productions Sea de CBC Suscríbanse Y denle favoritas Yo estoy preveniendo Entonces Felipe Calderón La verdad Con todo respeto Fueron seis años De hacer nada Amén Por eso Seas mamón Si por qué más Hizo Ah chinga Que No Creo que el tema Se hizo Fuera de broma Es Peña Güey A ver Cuando llegó Enrique Peña Que también fue fraude Y ahí fue por parte Extrema de Televisa Esa sí Eso sí Por Televisa Sí fue completamente fraude También Este Ahí fue Donde sí se hizo Pero eso hizo A favor del crimen O sea Fueron muchas acciones A favor de Cosas que no Y ya cuando llegó Andrés Manuel Fue en plan Habrá un cambio En verdad No te lo crees Porque es política Entonces Lo que promete Andrés Manuel Sí Es exagerado Sin embargo Hasta ahora Vender Dijo que iba a vender El avión Lo vendió Ya cumplió ¿Y qué hago con eso? Dijo que iba a vender Te toca Te toca Dijo que iba a vender Que iba Por ejemplo Lo del aeropuerto Si era un desperdicio De dinero En lo personal ¿Por qué? Porque la zona No estaba bien No estaba bien Establecida ¿El de Descoco? El de Descoco No era una zona Bien establecida Y aparte Lo que no dicen De Santa Lucía Es que ya Hay un aeropuerto ahí Solo que es militar Y es muy viejo Lo único que está diciendo Andrés Manuel López Obrador Es Lo voy a renovar Y lo voy a adaptar Para un aeropuerto Internacional Pero eso sí tiene Comerciales Lo único que dijo Andrés Manuel Fue Si ya tengo La estructura Me conviene más Invertir dinero En el de Santa Lucía Que gastar A lo güey Y en corrupción Sobre todo En el Descoco Porque la verdad Fue corrupción Te dicen un presupuesto Y de repente Están gastando el doble No se te hace lógico Ya cumplió con eso Ya van dos cosas Que ningún presidente Cumple luego Luego Viva México Luego dice Yo no voy a pedir guardia ¿Para qué? Si yo confío en el pueblo Eso se me hizo Bastante interesante De hecho yo Este Recientemente viajé A Huatulco Buya Puta La embajadora De Huatulco Vaya Ciudad Potencia gubernamental No, no, no Espera Eso no va al caso Lo que va al caso es Vi a Andrés Manuel López Orodor Como un civil cualquiera Junto a mí ¿Qué presidente Ha hecho eso? Pero ese güey Siempre ha vivido Del pueblo Efectivamente ¿Qué presidente Vive del pueblo Y con el pueblo Todos viven Del pueblo Siempre dicen Que me cuiden los Zetas Que me cuiden los narcos Andrés Manuel está en plan Quiero convivir contigo Porque yo no soy superior a ti Soy parte de ti Es una mamada Es una mamada Voté por Andrés Manuel No por confianza Sino porque siento Que él sí puede Sino porque Ya no te has enviado el presidente Y ya lo estás defendiendo Siento que él sí puede Dar un cambio Te has enviado el presidente Y también voté por Sheinbaum ¿Quién es ese? Ay no sé Güey ¿Ya viste? Sheinbaum Lo que cumplió ¿Quién es ese? La gubernamental De la Ciudad de México Es una mamada Yo nomás Subió las multas No, no Subió las multas No Las quitó Y lo que dijo fue Si tienes tres multas Ya tienes un castigo No Las voto multas las quitó No Las quitó Las multas como tal Una Como Varios multas Las subió Por ejemplo Es lo de esto La de pasar a ser alto De 500 pesos Subió a 1,500 Es lo justo La de hablar por teléfono Subió a 800 pesos A 3,400 Es una mamada Güey Es lo justo No, no, no Yo estoy de acuerdo con eso Porque es una mamada Porque hablar por teléfono Con alguien Mientras manejas Es un Irresponsabilidad Es irresponsabilidad Porque la verdad es que Uno tiene que estar Uno tiene que estar atento A conducir Si uno cuando Está sobrio Está En todo su estado Tranquilo Hace pendejadas Y le pega al portón De su casa Por un descuido cualquiera Imagínate Estando pedo Estando distraído Lo que hizo Sheinbaum Fue quitar las fotomultas Porque la verdad Era un poquito injusto Lo único que hizo No, aguanta Déjame hablar Otra cosa Déjame decirte ¿Qué es esa mamada De poner teléféricos En vez de mejorar El transporte público actual? Eso no lo hizo Sheinbaum Ella lo propuso Lo propuso Pero sabes Que cualquier político Incluso el más honesto Propone cosas que no va a hacer Efectivamente Es lo que te estoy diciendo ¿Qué hiciste? Se cayó wey Lo único que dijo Sheinbaum Fue Va, quítale las fotomultas Pero si te estás pasando Mucho tiempo De lanza Entonces ya te voy a poner A hacer servicio comunitario Y así no solo Te estoy castigando Sino que estoy Contribuyendo con el país Ahora Lo de quitar los granaderos ¿Los granaderos? ¿Quitaron a los granaderos? Pues sí wey Es que los Sheinos Eran los únicos Que hacían marchas El problema El problema de los granaderos Es que es un grupo de ataque Solo cuando hay una dictadura Se propone un golpe de ataque Con un cierto grupo ¿Según quién? Según toda la historia Vea ¿Ejemplo? En Chile Este En Pinochet Agua mi rico Che te captó un netbo Con la buena niña Con la pulga No es que Pinochet por ejemplo Siempre tenía una dictadura Y utilizaba grupos de ataque Para atacar En este caso Sino los granaderos Grupos de ataque Para atacar Neta Palabras sabias De Roberto Cerón Francisco Grupo de ataque Neta Sale Cerón Lo bueno de quitar esos grupos Es que ya no estás influenciando Como dictador Al gobierno ¿Y la Guardia Nacional ¿Qué es entonces? ¿Ya la quitó? ¿La Guardia Nacional? Ah no Guardia Nacional No tienes razón López Abreu ¿Entonces tú qué es? No La Guardia Nacional Es distinto A los granaderos ¿No es un grupo militarizado? Sí Pero los granaderos Es lo único que hacen Es golpear a las personas ¿Y la Guardia Nacional? Es lo único que es Es contra No vamos a agarrarnos A pergasos Mira Te voy a romper ¿Qué es la Guardia Nacional Entonces? Es un grupo militarizado Lo único que hace Es controlar Tiene más poder Que la policía Sí Pero no puede golpear A los demás ¿Por qué? Porque tiene las mismas reglas Que la policía ¿Y la policía ¿Cumple eso? Sí No puede disparar Sin permiso Sin decir Él es el primero Que me atacó Lo bueno de la policía Es eso Puede desfondar Puede desfondar Sí Pero no puede atacar Los granaderos Lo que hacían luego Era golpear Sin nada Sin decir Estás en contra Del cuerpo humano No Pero que no Abro prometió Desmilitarizar El país No Lo único que dijo Fue Abro dijo Desmilitarizar El país Sí Y regresar Al ejército Al cuartel Sí Y la Guardia Nacional ¿Qué es? Es un gobierno Es un Es un grupo Sí Los granaderos No fueron Submetidos A un Este A un A un Abostenimiento Militar La Guardia Nacional Sí No mames ¿Neta? Sí La Guardia Nacional Sí No, no, no Los 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 No Solo por ver A partir de la madre Ya Exacto Ya lo apoyaste en algo Los granaderos eran innecesarios en cualquier circunstancia Ya, me lo apoyaste Lo acabas de decir Acéptalo Acéptalo Acabas de decir que le estuvo bien que quitaron a los granaderos Acéptalo Y los desmadres Que el público diga si lo aceptó o no Le comenté favorita Suscríbete Dale like Favoritos Y pásame las largas a tu hermana Por dos Pero sí ¿Quién está? Tú se lo te está saliendo Bueno, lo único que digo es que No voté por Andrés Manuel por confianza Porque cualquier político, la verdad, es imposible confiar en él Voté por él porque siento que puede ser un efecto benéfico para el país Yo no soy pipope Yo no estoy viviendo en Puebla ni nada de esas pendejadas ¿Por qué? Güey Por cierto, lo de Puebla, este Moreno Valle A eso iba A eso iba justamente, de Moreno Valle Qué buen tema acabas de meter Yo le comenté que de Moreno Valle y de su esposa yo no sabía nada Fuera de la polémica que causó el 25 de diciembre, güey, no? Justo, el 24 24 de diciembre, navidad, cuando cayeron los Moreno Valle Es que se supone que Moreno Valle era muy dictador en su gobierno Y lo que hizo fue obligar a todos a que su esposa continuara en el gobierno y así tener en la familia, por decirlo así El poder del pueblo Eso fue un golpe, eso fue planeado No, es lo que estamos diciendo Es lo que estamos diciendo Es el tema que vamos, güey El problema es, ¿López Obrador lo planeó sí o no? ¿A chingar López Obrador? ¿Tiene que ver? Puede Después de los pocos estos, no ganó Moreno, obviamente le ardía al güey Pero aún así él dijo que iba a apoyar a los Moreno Valle Yo digo que... Ay, obviamente no va a decir en público Yo diría... Yo diría... ¡Morena, Moreno! Pero yo pienso que no, ¿por qué? Porque siento que tenía negocios e influencia narcotraficante Y siento que hizo mal algún negocio con ellos Es que a lo que iba yo es de que yo... Fuera de... O sea, antes de tanta polémica yo no conocía qué pedo con los Moreno Valle O sea, sí me he entendido después por mis padres Que su... La candidatura de ambos estuvo muy polémica, ¿no? Muchísimos Que incluso... Más que Peña Por lo que dices tú de su... De que fue primero el esposo Y después el siguiente gobierno fue por parte de la esposa Y eso sí fue influenciado Eso sí fue influenciado O sea, completamente la esposa fue impuesta Yo le dije de broma a esta amiga porque en serio Porque sus padres son políticos bien O sea, son... ¿Diputados? No sé cómo decirles, güey Son gobernadores de un... O alcaldes de un pueblito, güey Es que el alcaldés fue sin... Es que son de... Gobernadores de Tepozotlán La política de México Son políticos El punto es ese Y que me dijo Ay, no, son puras mamadas lo que dice la gente De los Moreno Valle Yo los conocí La verdad es de que... Muchacho Sí Es que esta muchacha O sea, yo sé que a veces exagera cosas Pero... En cuanto a política Sí se la cree Lo que es de que a alguien... Sí se pone serio Sí se pone muy serio Ay, hijo Y que dice... ¿La van a matar tarde o temprano? No, sí me ha contado tantas cosas de narcos El punto es de que ella dice No, pues que eso de que... De que eran culeras es una mamá De que no sé qué Yo tuve la oportunidad de estar y ver su candidatura en vivo Pero yo la neta Obviamente confío más en lo que dice la gente La gente más que nada poblada Porque obviamente son los que vivieron todos los demás Sí, pero el problema es que la política es tan manipulativa Que la gente puede creerse muchas cosas Uno en estos tiempos no sabe en qué creer Puede haber gente que te diga la verdad Como gente que le están pagando para que digan su verdad Exacto Eso O sea, puede ser... Puede estar tan influenciado el pueblo Que ya no sabes cuál es la verdad Si la que te está diciendo el gobierno Si la que te está diciendo el pueblo Si la que te está... Los medios Si la que te está haciendo creer Es lo que iba Cuando ganó este Andrés Manuel Cuando ya estaba siendo presidente oficialmente Los de... Creo que era Milena de Noticias Tenían un moño del color de morena Cuando tienen algún adorno del color del partido Quiere decir que están afiliados al partido Por lo tanto el partido tiene influencia En lo que quieran que diga el medio Es muy complicado O sea, la política es muy complicada No estoy a favor de ningún partido Para que quede claro ¿No es de morena? No Ni siquiera No, o sea, si por ejemplo Un sujeto me convenciera Voto por él Pero usualmente cancelaría mi voto La verdad ¿Estás chupando limón con sal? ¿Sabe rico? Sí, pero no, no es... El punto es En lo personal No sé, mis compatriotas En mis queridos hermanos No voto por ningún partido en particular Porque la política es una basura Y está más manipulada que nada La verdad En cualquier país En Rusia no En Rusia no En Suiza En Rusia no Es que en Rusia no Píos, píos, píos Es que nuestro amigo César Es un socialista Pero de hueso colorado Nacional socialista Nacional socialista A ver César Dimos tus opiniones políticas ¿Tú por quién votaste? Ah, por Anaya Votaste por Anaya Votaste por... Yo pensé que no votaste por el Rojo No, no votaste por Anaya Qué poca madre tienes Sí, porque era el candidato Que estaba mejor preparado Es que siento que Fuera de Roma Los más preparados Y ahora va a tres Para Anaya Y para Mitt Pero el pedo es que Anaya fue lo de lo que ya mencionaba Es que el problema de Anaya Es que Tanto tenía muchos negocios Con el narcotráfico Y Mitt era de PRI Es que Mitt Si hubiera estado independiente O de cualquier partido Votaba por él Yo votaba por él Porque la verdad No, es que la verdad Así me caía bien Se me hacía El discurso que dijo Cuando Andrés Manuel López Obrador Ganó Fue un discurso de Te lo acepto E incluso te voy a apoyar Ese discurso de Mitt Se lo respeto muchísimo ¿No los favorecen? La, la El partido que sea Por Mitt Tengo mucho respeto La verdad Por ese discurso que dijo Tú, César Tú no has hablado tanto Nomás estás cagado De la risa de mis estupideces No, las estupideces de esta persona Sigue, tú sigue A ver Tú votaste por Anaya Dices Ah, ¿Por qué? Por el chiquenlido Por el chiquenlido Sí es cierto, güey Porque es la persona Que estaba más preparada Nada más por eso Y la del pan ¿Qué tiene que ser del pan? Oye, derecha Tú sí le vas a algún partido O sea, en especial ¿Neta? Ya, en serio ¿Desde Calderón? Bueno, no voté por el pan Bueno, no le pido el pan En el 2006 2006, 2012 No, de 2012 2018 ¿Por qué la candidata fue mujer? Y Pues no O sea, una mamá La del pan Pero era una mujer Como candidato ¿Por qué? Pues no Y pues cuando vi Que cambió el candidato A un hombre Pues dije No mames Pues te voy al pan, güey Ajá Y al ver toda la trayectoria de Anaya Pues ese güey está preparado Es que si tenía Muy buena oratoria Ahí sí te lo acepto Sí estaba preparado Se veía muy bien preparado Sin embargo Había algo que no te daba confianza Todo lo que le inventaron No No, sí tenían pruebas De que lo había hecho Falso Todos los que votaron por Abrabal Votaron por Por Resentimiento Sí, por Ahí sí acepto que Tuvo mucho apoyo Porque tuvo mucho resentimiento Perdón, güey Qué cero Que Siento que Hubo mucho voto Por Andrés Manuel López Por Abrabal Por resentimiento Ahí sí se lo acepto A mis hermanos Del alma No te desnudez, güey No, me estoy Acomodando bien, güey Siguen A ver, tú sí estás hablando De un tema Siento que sí hubo mucho apoyo Para Andrés Manuel Principalmente por resentimiento Porque sí hubo al menos Dos estafas La verdad Nadie puede negar eso Nadie Híjoles Tanto la de Fox Tanto la de Fox Como la de Peña Yo siento que la de Fox No fue estafa No, sí fue estafa Es que Fox sí fue muy inflado Por los medios, güey ¿Por cuánto ganó? ¿Por cuánto? Punto cincuenta Pero es que Es que, güey Vea Fox Es el presidente más vergas Físicamente en imagen Que hemos tenido El presidente Vaquero, güey Era un Robert Roosevelt Otra vez, güey O sea Ese güey salía en Televisa Era como Bronco, güey Es que, no Bronco Perdóname Pero Bronco Sí decir las cosas neta Fox Ah, bueno Fox era mamá Pero imponía Fox imponía Tenía portal, güey Es que aparte, güey Ve, velo El presidente con bocas, botas, vaqueras O sea Robert ¿No sabes? Robert, sí sabes que Fox Era siempre manipulado por su esposa Y quien en verdad Ah, claro, güey Y quien en verdad Siempre gobernaba el país Era la esposa Pero no Fox Fox fue presidente de Coca-Cola Además No mames, neta No, eso No, no Eso sí hay que investigarlo En los comentarios pongan Si lo que acaba de decir Este César Es cierto o no Esto lo había hecho un profe Ay, un profe ¿Qué tal si era panista? Hay muchos mitos Detrás de la política La verdad Nadie jamás va a saber La verdad Detrás de toda la política Pero el caso es Que estamos borrachos Y a veces Estamos diciendo cosas Que no son debidas Entonces No vayan a mandar Sicarios a matar A cualquiera de nosotros Tres Güey ¿Sabes que este canal No tiene tantos ingresos? Gana Cada dos meses Mil Seiscientos sesenta y seis pesos Ah, sí Yo 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 Lo único que digo Es por si acaso Relájense No estamos apoyando A ningún partido En específico No 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 estamos diciendo Que estamos apoyando Nada No estamos diciendo Que estamos afiliados A algo Lo único que estamos dando Es nuestra opinión Y la verdad Los tres estamos borrachos Además este sujeto No sé cómo lo verdad Ni idea Se supone que yo Era el que menos Iba a tomar En el nunca nunca Veanme Es en serio Cuando les dije Al principio del video Que estuve hablando Medio hora de mi novia Es en serio Es en serio güey Y hasta este pendejo Lo subió su historia Dice Yo Ya no tengo nada Que decir del peje O sea Es una mala Yo Sí, sí Yo siento más que nada Que su problema Es el prometer mucho Porque Mucho Y de eso que prometa Hay muchas cosas Que difícilmente Las veo posibles ¿No? Pero Por ejemplo En su discurso Cuando uno dijo Yo no puedo hacer esto De esto nada Solo Lo tengo que hacer Con el pueblo Qué chiste güey Y la verdad Lo de la gasolina Va a ser hasta el cuarto O quinto año No De la gasolina Ya no creo que suba por Ya no va a volver a bajar Nunca más De que baje Perdón Pero no creo que sea culpa De él Ahí sí creo que es por Cosas ya Sí De Estados Unidos Y etcétera No tanto eso Sino En condominio En condominio Por ejemplo Cuando estaba Peña Peña vendió todo el petróleo No No Sí lo hizo Pero bueno Me voy a despedir Yo Ya hablamos de todo Sí Porque la verdad Me siento muy cómodo Con este sujeto Con el nombre del álbum Nos va a hacer algo A chingua Sí Pero bueno Hasta aquí llegamos Aquí es César Joaquín Ríos Rosas Gente Rogelio Arturo Morán ¡Qué droga 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 droga! Ya dijiste tu nombre en un video En un chingo Pero no quiero que... Rogelio Arturo Morán Perales Y... ¿Lo vas a censurar? No Nada Nada más Por cierto Algo más antes de que nos vayamos Porque este güey ya nomás despidió por sus huevos No es que ya necesito ir a casa Y llegar con mi novio Y hacer videollamado Un cojero Virtualmente hablando Algo que quieras decir César Despídete bien Ya no me encaja Va a ser el peor sexenio que haya tenido el país O sea estoy mal Entonces en serio Por favor Denme la paz De que no nos van a buscar Todos de aquí estamos enfermos O sea ese güey tiene problemas de estrés Yo tengo problemas de ira Y este güey tiene problemas del amor en género Bueno el caso es que nos despedimos Nos queremos mucho Y este güey por primera vez Se puso muy homosexual Estando borracho Pero así lo creemos Me da miedo Hasta aquí Un bonito 2019 Porque les deseamos Aquí desde Super Rugger Ted Un feliz Super Rugger ¿Qué es Rugger? Ah sí Super Rugger si no me encanta Y ya 2018 2019 ¡Pendejo! Les deseamos Les deseamos un feliz 2019 Les deseamos que todos los filiales sean en realidad Que tengan sexo Si son mayores de edad Nos vemos Nos vemos Ya es muy triste que alguien más despedir al video que no sea yo Fíjense Unos momentos después Se quedó dormido Se quedó dormido Cerón Cerón Desviérdate Desviérdate güey Hace miedo Hace miedo ahí pa' acá güey No mames El solar A ver ¿Por qué está dormido? No No se murió ¿Quiere que así lo deje ir en el meter güey? A ver ¿Qué? Se quedó jetón, güey. Andaba la rienda que no le pegó tanto como a mí. Según, eh. Ceron. No mames, qué bueno, no lo voy. Espera, espera, espera. Es mi calcio, cero, güey. Es su celular. ¿No te deja? No mames, Ceron, cómo es que... Pero, güey. ¿Estás de acuerdo que no tomamos mucho? Tomás media botella. Sí, güey, pero tengo litros, no mames. Pero, de todos modos, ¿para qué te hubiese quedado así? Ceron. Despiértate, güey. No creo, güey, ya duró mucho. Hay que seguirlo quitando, güey. Ceron. Ceron. ¿Ya te quedaste dormido, en serio? Espera, espera, espera. No, 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 espérate, es mío, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Tomo foto. Ay, no se ve, güey. Está muy... Malo la ilumin... Ay, sí. Está muy malo la iluminación, güey. Y como ya estoy grabando... Ya no se deja, güey. Ya va, ya. No, pase, pásamelo, güey. Sí, pásamelo, güey. No, ahorita lo sigo mareado, pero... Estoy mejor que este, güey, ya sé. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? Qué mala onda, güey, ya no te puedes dibujar el pilín ahí. Y... Te quedaste dormido un rato, ¿sabes? ¿Qué? Te quedaste como por media hora. No manches. No, neta, güey. Lo tenemos todo grabado. A mí no se me sube, me da mucho sueño. Pues ya nos dimos cuenta que se te... Güey, te quedaste muerto. Y mandamos por su momento que aguantas de más que yo. Es que a mí lo que me hace es darme sueño. Ya nos dimos cuenta, güey. No me sube, o sea, no me pongo mal como este sujeto. ¿Cómo? A huevo, güey. No me da sueño. Sí, criticame, criticame. ¡Deja de grabarme! Ya, sí tratamos de desbloquearlo, pero pues tenía clave, güey. O sea... No, no tiene clave, güey. Acero te andaba de chismoso. ¿Me checas el Whatsapp acá, güey? Sí. Hijo de...